Nosotros hemos establecido en esta ordenanza el Sistema de Gestión Ambiental Descentralizado de la provincia de la Azuay. Este sistema y lo que estamos aprobando el día de hoy es la estructura inicial, es la cabeza del sistema. En esta cabeza se reconocen tres subsistemas, que es el subsistema de gestión del patrimonio natural, se establece el subsistema de calidad ambiental y el tercer subsistema es el subsistema de adaptación y mitigación al cambio climático. Se plantean también programas y proyectos prioritarios, los programas de restauración y conservación de humedales, que es parte de nuestra política que se viene implementando ya, los programas de recuperación del patrimonio forestal de la Azuay, programas de conservación de la vida silvestre, la Escuela de Guardianes del Ambiente, las buenas prácticas ambientales, la gestión ambiental e institucional y con eso tendríamos todo el andamiaje jurídico para poder trabajar los temas medioambientales desde el ámbito de la prevención, desde el ámbito de la conservación, desde el ámbito de la restauración. Felicitaciones a ustedes, creo que es una buena noticia para la Azuay y ojalá poder tener una de las mejores ordenanzas en el ámbito medioambiental del país. Esta es una ordenanza macro, que si bien trata de regular el tema ambiental, hay unas específicas ordenanzas que están pendientes de poderlas construir y eso también se esperan hacer con el apoyo de todos los consejeros de la provincia de la Azuay. Sabemos que el tema del procedimiento sancionatorio sí genera un poco el tema del debate, pero sin embargo en aras de poder generar el tema de un control y sobre todo de una protección al medioambiente. Es necesario frente a la realidad que atraviesa muchísimos de los cantones que tenemos nosotros en la provincia de la Azuay. Esto va a marcar un hito en la historia, sobre todo esta articulación que siempre debe haber. La prefectura, gobiernos autónomos, las juntas parroquiales. Así estaremos con esta ordenanza haciendo el verdadero seguimiento también a las sanciones definitivamente.